Una noche llena de talento y sobre todo llena de unción de Dios, el karaoke cristiano de HTH donde diferentes iglesias se hicieron presente para apoyar a su participante favorito. Quien abrió esta gala fue Ninoska Canales que nos deleitó con la canción al final de Lily Goodman. Quien le dedicó su participación al Rey de Reyes fue Michael Martínez con la canción Tu Poeta de Alex Campos. Del Ministerio Impacto de Dios, Héctor Ramos interpretó Dios Dime, una alabanza que hizo danzar al público. Que me falte todo, interpretada por Eivin Cortés. De la Iglesia Centro Familiar Bautista, Isaías Contreras nos deleitó con la canción Yo Seré Tu Sol de Tercer Cielo y Redimidos. Quien estremeció este gran tarima fue Sarai Pérez con el tema Tu Arte en Mi. El éxito de la alabanza La Paloma Celestial no podría faltar, este tema fue interpretado por César Romero. Pero que creen, llegó el momento más difícil y es escoger a los ganadores, como siempre el público apoyando a su participante favorito. La ganadora del primer lugar, llevándose los 5 mil lempiras en efectivo, fue Sarai Pérez, quien interpretó Tu Arte en Mi. Que mis piezas han quedado tan pegadas, como roca en la montaña, cuando tu nombre mi voz clamó. Pues bendecida, la verdad, primeramente con el Señor y me siento alegre, nerviosa. Y le doy gloria y honra al Señor por lo que Él me ha permitido. Obteniendo el segundo lugar fue Michael Martínez, quien interpretó la canción Tu Poeta de Alex Campos. La verdad, pues, muy alegre, pues, porque es un premio que primeramente lo dedico a Dios, porque Dios es el que rebosa en mi corazón. Y, pues, a Él únicamente le dedico este premio. La producción Compaz nos sorprendió con una noticia positiva, y es que premiaron a Héctor Ramos, quien obtuvo el tercer lugar del karaoke cristiano de HCH. La verdad que es muy bien, la verdad que siempre uno como, o sea, siempre uno como persona, siempre en la vida aspira a algo más, verdad, algo más grande. Pero Dios sabe a quién le iba a dar el primer lugar y agradecido con Dios por la oportunidad. Y así fue lo que se vivió en el tradicional karaoke navideño de HCH en la Villa Navideña de la Villa Olímpica. Les extendemos una invitación para este jueves 2 de enero que nos acompaña y participe en el karaoke cristiano de HCH en punto de las 6 de la tarde. Que Dios bendiga a Honduras. En cámaras de Alejandro Aguilar, en la edición de William Padilla, para HCH Noticias, reportó Susan Torres.